Mucho glamour y elegancia en el estreno de Crepúsculo. Fue uno de los estrenos más esperados del año, The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1, que se llevó a cabo en el teatro de Nokia en Los Ángeles. Pero fueron los vestidos y trajes que se robaron al show, empezando con los protagonistas. Kristen Stewart lucía hermosa, con su vestido largo pero abierto en la salla para que todos pudieran apreciar sus muy definidas piernas. Y Ashley Green lucía como realeza de Hollywood, en un vestido largo y rojo, su pelo suelto, muy natural, y con los labios pintados tan rojo como su vestido. Y oye chicas, no se preocupen que ahora vengo con los varones, mi parte favorita. El guapísimo Robert Pattinson lucía como un ícono de modas, con su estilo elegante y a la vez relajado. Usó un traje color gris, corbata negra, que siempre hacía una combinación de colores clásicos y masculinos, mientras su pelo era el elemento relajado. Se lo estiló de forma que luciera como si no se lo hubiera peinado ese día, y así lucía perfecto. Y Taylor Lautner. Wow, he dejado mi favorito para el final. ¿Es posible que su cara era su mejor accesorio? Porque ¿quién no puede lucir bien con esa cara tan exótica? Era difícil no clavarle los ojos con su conjunto de traje y corbata color gris oscuro. Como pueden ver, estos actores tan jóvenes están trayendo de nuevo la elegancia clásica que los viejos legendarios de Hollywood establecieron hace mucho tiempo. Me encantaría saber quiénes piensan ustedes fueron los mejores vestidos de la noche. Déjenme saber aquí y no se olviden suscribirse a nuestro canal Clevver TV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clevver TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!